Entonces, musicalmente, si tú tuvieses que tocar el esqueleto de esta música, tú harías... O sea... Simple y complejo a la vez. Simple porque si lo ves sin las florituras, te parece una cosa muy sencilla, pero complejo porque la complejidad la tenemos asociada a la dificultad. Y ahí es donde te lías la manta a la cabeza. Esa nota es más, pero es menos, pero el arco, las notas, el cambio de cuerda, el dedo, afinación, vibrato, más arco, estoy en la punta, no tengo parezo el gitano de Linares. No, 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 no. Es que me quedaba sin arco. Era como que decía, bueno, me ha quedado sin arco para terminar la frase, entonces el sol fue... El sol tiene que caer en el talón. No. Claro. Es que era astuta el recuperar donde el arco te deje. Sobre todo una nota larga. Nunca hacer... No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Bien.